Contamos que el secretario general de las Naciones Unidas hizo parte del segmento de alto nivel en la conferencia realizada hoy en la zona azul. El alto directivo hizo precisión en actuar de manera inmediata para frenar la destrucción de la biodiversidad. Ahí está John Alex Senado, quien ha hecho el cubrimiento en Talleré hoy. John Alex, buenas noches. ¿Cómo estuvo esta jornada y qué sucedió en esta reunión? Armando Audiencia, buenas noches. Uno de estos tiene que ver con la reconciliación con la naturaleza. Al mismo tiempo aquí se inauguró oficialmente una coalición mundial por la paz con la naturaleza. Él también insiste en la implementación de estrategias que permitan mitigar el impacto del cambio climático, reducir el daño que se tiene sobre la biodiversidad en todo el planeta. Y también insiste en algo y es en la implementación de mecanismos para verificar o mejorar los indicadores de lo que se planteó en el Acuerdo de París y también en el marco mundial de la biodiversidad de Montreal. Escuchémoslo. Los palabras deben presentar planes ambiciosos y claros para alinearse con las metas del marco. Estos planes nacionales deben ser desarrollados en coordinación con los planes de adaptación nacional y los de revisión con resultados positivos en los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que ir a modelos de negocios positivos para el medio ambiente, energías renovables, cadenas de suministro sostenibles, economía circular y prácticas agrícolas sostenibles. Esto debe transformarse en lo mínimo para los gobiernos y para las empresas de la misma manera. En segundo lugar, necesitamos tener un marco de transparencia. Esto no solo es vital para la responsabilización, sino que también permite acciones y permite movilizar la ambición. En tercer lugar, las promesas financieras se deben mantener y deben brindar apoyo a los países para que puedan acelerarse. Dentro del discurso del secretario general también se hizo o se destacó algo importante y es que él exige o pide la inclusión de las poblaciones afro e indígena en las discusiones, en la toma de decisiones y en los acuerdos que finalmente aquí se firmarán en la COP16, en la zona azul de esta, la cumbre de las partes. También invitó al sector privado para que se vincule en la financiación de los mecanismos de protección de la biodiversidad y aseguró que se deben generar alrededor de 200 mil millones de dólares de aquí al 2030 para poder financiar todas estas iniciativas. No podemos darnos el lujo de irnos de Cali sin compromisos para aprovechar el fondo del marco de biodiversidad y sin un compromiso para movilizar otras fuentes de finanzas privadas y públicas para desarrollar el marco en su plenitud. El sector privado tiene que incorporarse. Quienes se benefician de la naturaleza no la pueden tratar como un recurso infinito gratuito. Deben ponerse de pie y deben contribuir a su protección y a su restauración. operacionalizando el mecanismo para la participación en los beneficios en el trabajo genético, tendremos evidencia para traer más equidad y más inclusividad. Reiteremos en los puntos más importantes de esta jornada de hoy aquí en la zona azul de la COP16. Lo primero, este espacio de alto nivel con la presencia de jefes de Estado y ministros y también el secretario general de la ONU y como segundo punto la coalición mundial por la paz con la naturaleza. A esta hora continúan las discusiones en los diferentes pabellones. Más adelante estaremos llevándoles más información de lo que ocurre en la COP16 desde la zona azul.